las autoridades que pide también a la población tomar conciencia para eliminar los criaderos de mosquitos. En las últimas horas, un niño de dos años falleció en el hospital de niños y hay otros dos menores que se encuentran en terapia intensiva. Ha venido directamente aquí a emergencia en estado grave, ¿no es cierto? Y la gravedad era tal que directamente pasó a terapia intensiva. Allá, miren, los médicos han hecho todo lo posible. Nosotros hacemos, ha sido intubado, se animado, ha sido administrado medicamentos que pueden salvar al niño. Sin embargo, ha fallecido ayer en la madrugada. El origen de la enfermedad es el mosquito. Y si nosotros no eliminamos los criaderos en nuestras casas, de nuestros floreros, de las llantas que haya, de cualquier lugar donde haya recipientes de agua, ahí están las larvas y eso puede provocar la aparición de mayor mosquilla. El mosquito es el que transmite la enfermedad, ¿no es cierto? El área de emergencia está colapsada, ustedes vayan a mirar. Hay niños que están en las bancas, en las banquetas, en las sillas con suero. Y obviamente el tratamiento que se debe hacer a un niño en este caso es suero, es hidratarlo porque lo que los lleva a la muerte es el shock por dengue. Le digo dos, en terapia intensiva, ¿no? Esos niños están todos por vía oral, están intubados, no tienen la capacidad de respirar. Si no fuera el respirador artificial, ellos ya habrían fallecido, pero están con respiración artificial y están siendo mantenidos. Es Dios mediante, es posible que puedan salir bien, ¿no? El hospital de niños Mario Ortiz se encuentra saturado por los casos positivos de dengue. Principalmente los menores son los más afectados. Muchos están llegando desde las provincias. Sí, sí, los han atendido. Nosotros nos han venido de porongo y no los han atendido. ¿Cómo fue? Estaba con vómito y diarrea el bebé. Sí, para la autoridad deberían preocuparse un poquito más, ¿no? Esta es la situación en el hospital de niños Mario Ortiz. Desesperación de los padres que sus niños sean atendidos. Esto ante el incremento y la emergencia de casos positivos de dengue en el departamento. Por la situación que está el dengue fuerte que está dando. En todos los municipios está dando el dengue también. Sí, todos están, todos están llenos, porque a nosotros nos ha costado venir aquí. Hemos venido de allá y nos ha costado llegar, pero nos lo han recibido el niño. ¿Hay preocupación, señora? Sí, hay preocupación del dengue porque está dando muy fuerte, está dando. Sí, hay preocupación porque cada vez se ve más casos. Hay varios menores que necesitan ser atendidos. Sí, siempre hay eso. Siempre hay los casos de que a veces se sutura todo el hospital y le tarda más en atenderse, ¿no? Sí, yo creo que debería el alcalde, no sé quiénes son los encargados, ver más insumos, gamillas, no sé, hospitales, abrir, algo, ¿no? Porque se está extendiendo lo que es el dengue y todo, ¿no? Sí, 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 sí. Estamos afuera del centro médico 18 de marzo en la zona de la Villa Primero de Mayo. Esta es la situación que podemos mostrar a esta hora de la tarde. Los centros médicos se encuentran saturados por diferentes patologías, entre ellos el incremento de casos positivos de dengue, también el coquelú, entre otras como también el COVID. Los menores afectados son entre las edades hasta los 10 años para adelante. Esta es la situación, hay emergencia en el departamento por COVID, pero vamos a tratar de hablar también con los padres de familias afectadas. Señora, buenas tardes, ¿desde qué hora está aquí? Desde las 10. Desde las 10 de la mañana. ¿Qué situación venió a ver? ¿Qué enfermedad? No, odontología. ¿Está saturado el hospital ahora? Sí, está mucho, mucha ahorita ahí. Está bien saturado. Vamos a tratar de hablar también con otra mamá de familia aquí. Señora, ¿está saturado ahora el centro de salud? Sí, sí, está saturado. ¿Qué ha venido a ver ahora? No, yo vi con el dentista. Con el dentista. Los menores son los más afectados. ¿Qué hora están atendiendo? La verdad que no sé, recién he llegado. Bien, esa es la situación que podemos mostrarles a esta hora de la tarde. Sin embargo, los menores están siendo atendidos en este centro médico desde horas de la mañana de que los padres de familia llegan para poder obtener una ficha en este centro de la zona de la Villa Primero de Mayo. Los casos de dengue van incrementándose y ya hay una alerta de la epidemia de esta epidemia aquí en el departamento de Santa Cruz. Gracias, Alejandra Quintela, por el informe en vivo. Y ante el aumento de los casos de dengue, el alcalde municipal, Johnny Fernández, manifestó que se están extremando esfuerzos. Las brigadas contra el dengue van a continuar con la fumigación y también se han habilitado 40 camas en el hospital El Tatu. Sí, lo primero que hemos hecho son las brigadas. Primero que estamos haciendo con los vecinos es el de poder eliminar las larvas que existen en muchos recipientes que tienen los vecinos de sus casas. Toneladas de llantas, tarro, bueno, de todo hemos recogido estos fines de semana. Este otro fin de semana tenemos minga otra vez el sábado. Total, completo en los 15 distritos. Y otra cosa importante, faltaban espacios en algunos hospitales para los niños, para los mayores. Hemos habilitado el hospital El Tatu con 40 nuevas camas. 200 personas se habilitaron entre médicos, paramédicos y auxiliares para que tengamos. Y hemos comprado más medicamentos para acetamol, suero, bueno, de todo lo que se necesita para que podamos atender bien a nuestra población. ¿Hay preocupación por los hogares? Sí, sí, hay mucho, hay mucho. La preocupación es de todo. Y lo que estamos haciendo es una campaña masiva. Eliminación de las larvas, de todos los solos criaderos, fumigación masiva. Inclusive les quiero dar un dato. El ministro de salud nos ha llamado y nos está enviando más reactivos por si necesitamos. También el ministerio ha despachado equipos móviles de fumigación. Han llegado un equipo ahora a Santa Cruz y mañana con ellos también arremetemos en todos los barrios. Tenemos medicamentos que son comprados por la alcaldía y tenemos todo el equipamiento para nuestros hospitales. Vamos a cambiar de tema porque hoy comenzó a nivel nacional la recolección de firmas para pedir referéndum para una reforma judicial. La meta es llegar al millón y medio de firmas para acelerar el proceso. Y esto tiene que ser antes de las elecciones judiciales de octubre. Los ciudadanos bolivianos decidimos ponerle un alto a la corrupción, a la extorsión. Plataforma Ciudadana, Damas Cívicas y Juristas Independientes dieron inicio a la recolección de firmas en pos de una reforma judicial en el país. La meta en el departamento es recoger 470 mil firmas antes de 90 días. Todos los voluntarios que conforman el comité departamental pro reforma judicial vía referéndum popular. Nosotros necesitamos llenar 4.700 libros en Santa Cruz para tener 470 mil firmas. Eso es el 15% del padrón electoral cruceño más un margen adicional para llegar al 20% del padrón nacional. Porque el millón y medio de firmas que vamos a recaudar tiene que representar al menos el 15% de cada departamento. Yo no puedo recaudar en Santa Cruz el 15% de Pando. Pero sí puedo recaudar el 5% restante a nivel de todo el país. Y por eso son 470 mil firmas. Vamos a tener mesas de recepción de firmas en esta plaza histórica 24 de septiembre, en el Cristo Redentor, en el Plan 3000, en la Pampa de la Isla. Y así vamos a poder alcanzar la meta de conseguir las 470 mil. Y nos hemos puesto nosotros un desafío, hacerlo no en 90 días, hacerlo en menos plazo. El grupo de juristas independientes dio inicio a esta cruzada, una actividad que se desarrolla a nivel nacional para recabar un millón y medio de firmas en 90 días. En tres meses se busca reformar la justicia vía referéndum constitucional. Es una actividad que se ha presentado de forma simultánea en los nueve departamentos. Y en este momento vamos a establecer un contacto en vivo con Darío Cuarite, desde la sede de gobierno. Darío, buenas tardes. Gracias compañeros en estudios. En estos momentos nos encontramos en la plaza Camacho, en la sede de gobierno. Nos encontramos al lado del doctor Juan de Granado, que nos va a explicar acerca de... Hoy comienza la recolección de firmas para la reforma judicial. Doctor, muy buenas tardes para todo el país. Si nos puede dar más detalles sobre este tema. En todo el país, a esta misma hora, están iniciándose la apertura de los libros y de las firmas. Dando comienzo a esta gran cruzada nacional por la justicia. Acabo de estampar mi firma y mis huellas digitales. En esta señal de que es el momento de la gente. Ya no es el momento de los juristas, ya no es el momento de las autoridades del Estado. No, es el momento de la comunidad. Porque necesitamos el concurso de un millón quinientas mil firmas para abrir el camino del referéndum. Y el camino del referéndum va a abrir el camino de la reforma estructural de la justicia. Para tener jueces independientes, no sometidos al poder político. Jueces idóneos profesionalmente, que apliquen correctamente la constitución y la ley. Vamos a tener una reforma que le entregue al órgano judicial un presupuesto digno. Para que tengamos no un servicio miserable como el que tenemos, sino un servicio que dignifique la función judicial. La reforma está destinada a que los pueblos indígenas originarios tengan efectivamente sus propias autoridades. Y la institucionalización de los jueces de paz. Para que en los barrios populares, los conflictos menores, sean resueltos por jueces ciudadanos. Que también los vamos a incorporar en la constitución. Eso es lo que empieza hoy día. Hoy día empieza la adhesión ciudadana a esta gran cruzada nacional para iniciar la transformación de la justicia en el país. Palabras del doctor Juan del Granado, como han escuchado compañeros allá en Estudios. Está comenzando, por lo menos en la Plaza Camacho, la recolección justamente de estas firmas importantes para la reforma judicial. 1.5 millones de firmas se tienen que realizar esta jornada. Y como pueden observar, ya comenzó la fila de los ciudadanos acá en la ciudad paseña. Viendo cómo se registran poco a poco y la población empieza a acudir a estos puntos. Se van a realizar por lo menos estas firmas a nivel nacional. Y se espera que en 90 días se pueda recolectar toda esta solicitud a pedido del Tribunal Supremo Electoral. Este es el informe que tenemos a esta hora de la tarde. Compañeros, con esto retornamos a Estudios. Darío, por el informe en vivo. Pero para el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Luis Adolfo Flores, es muy difícil que hasta agosto se pueda realizar un referéndum en caso que se logren las firmas suficientes, el millón y medio que se está buscando. Manifiesta que para la reforma judicial ya tendrá que ser parte de la siguiente elección judicial. Además que puede existir todo un procedimiento complejo, difícil, de recolección de firmas inicialmente que inician hoy, que se va a llevar adelante por 90 días. O sea, se va a terminar aproximadamente finales de abril. Y mencionar también que posteriormente tiene que el Tribunal Supremo Electoral validar las firmas. Y como validan las firmas para la creación de partidos políticos o de agrupaciones ciudadanas, es muy complejo esta revisión. Este proceso, que según los juristas independientes, se podría terminar hasta agosto, consideramos que es bastante difícil. Y por esto, con la responsabilidad que tiene la Asamblea Legislativa, por supuesto, de manera normal vamos a iniciar todo el calendario de preselección de autoridades, que seguramente en la comisión se aprobará hasta finales de marzo. Sin embargo, el senador Guillermo Cevane de Comunidad Ciudadana insiste que la recolección de firmas es el primer paso para la reforma judicial y una nueva elección de autoridades judiciales en el país. Por otro lado, está la propuesta que ya hizo Comunidad Ciudadana hace un año de la conformación de una ley que permita ligar acuerdos para conformar los jueces y los fiscales, dejando vacantes a los actuales. Y por último, la propuesta que ha hecho la doctora Salame, senadora de Comunidad Ciudadana, en el sentido de un reglamento para el nombramiento de estos jueces y fiscales. Las tres propuestas están siendo apoyadas por la oposición. Nosotros vamos a apoyar firmemente la apertura de los libros pertinentes, porque el país necesita poder recabar un millón y medio de firmas. Y si tenemos un millón y medio de firmas, ¿qué va a decir Salmás? ¿Qué va a decir que son firmas falsas? Bueno, que verifique, pues él no puede con anterioridad decir que son falsas. ¿Cómo se puede juzgar a aquellos si van a ser instituciones que van a hacer firmar a personas esos libros? Pero esperemos que genere un importante respaldo de la población, que se hagan los libros pertinentes. Los juristas pretenden que el referéndum se realice con cuatro preguntas, entre las que proponen crear una comisión que seleccione el tema de los postulantes, entre otras propuestas de reforma. Gracias Estudios y ahora informado. Tal como se tenía previsto el día de hoy, se inició las firmas para la reforma judicial, pero quien nos brindará más información es el doctor Marco Antonio Valdivieso. Doctor, bienvenido a Detrás de la Verdad. Muy buenos días, un saludo a Detrás de la Verdad. Hoy día hemos hecho historia en la capital del Estado, en la sede del órgano judicial y del Tribunal Constitucional, en la Casa de Todos, la Casa de la Libertad. Hemos inaugurado la primera mesa para la recolección de firmas en el país. Desde las 9 y 30, ustedes ven, la gente se está prestando, está apoyando esta gran cruzada nacional por recuperar el sistema de justicia. Reiteramos, no tenemos color político, no defendemos ninguna bandera ideológica, queremos mejorar el Estado boliviano. No queremos jueces que le miren la billetera o la cara a uno antes de emitir sentencia. No queremos jueces que estén hablando con los politiqueros para saber cómo tienen que sentenciar. No queremos fiscales que persigan a los denunciantes y liberen a los corruptos. Queremos un sistema de justicia donde se garantice la igualdad para todos. Se respeten los derechos del ciudadano y se haga cumplir la Constitución. Y para eso necesitamos el concurso de todos. Fíjense, con fe, con esperanza, la gente nos está apoyando, porque todos hemos sido alguna vez víctimas de la injusticia. Y queremos tribunales de justicia en Bolivia, ya no tribunales de injusticia. Doctor, ¿cuántos puntos se han habilitado? ¿En qué horarios van a estar? ¿Y qué requisitos se necesita para la firma? Desde hoy día tenemos 50 puntos en Chuquisaca, 30 en la ciudad, 20 en las provincias. Funcionamos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche voluntariado. No tenemos recursos, somos ciudadanos como ustedes, con la plata en el bolsillo con la que tengamos. Estamos apoyando como se pueda esta gran campaña, esta gran cruzada. Y necesitamos más voluntarios, más mesas, más gente, más compromiso del ciudadano para renovar el sistema de justicia.